Eh, resoluciones, mire, principalmente a lo que viene ahoritica la, eh, direccionando la dirección de tránsito y transporte en cabeza de las unidades de tránsito y transporte acá en Facatativa, es con el fin de socializar en primera instancia el respeto y acatamiento a las normas de tránsito y un fin primordial a todos los moteros de acá de Facatativa por consiguiente, pues, nuevamente felicitarlos por esos comportamientos que se han evidenciado en los últimos días se han mitigado mucho los accidentes y vuelvo y repito, cero muertos, cero muertos de este año y a Dios gracias no llevamos un solo muerto, gracias al comportamiento de todos los actores viales y principalmente es a la buena utilización del casco de seguridad, donde lastimosamente evidencia uno el comportamiento de algunos motociclistas que no le estamos dando buen uso al casco entonces las preguntas de que van a sacar la norma, que la norma, que van a cambiar, mire, la norma está establecida la ley 4533, que habla de los cascos, y vea, yo les digo a ustedes acá señores moteros una buena utilización del casco, hay gente que sí, tienen estos cascos que cumplen con la norma técnica colombiana pero donde infortunadamente hay conductores, hay conductores que le estamos dando mal uso en primera instancia no están ajustando el barbecue y por ende pues llega a generarse un siniestro vial, lo primero que sale a volar es el casco en segunda instancia, mire, cascos abatibles si están autorizados lógicamente nosotros portamos estos cascos pero primordialmente estos cascos deben utilizarse en es con el abatible abajo mientras esté en movimiento así mismo la visera debe ir completamente abajo y mucho motociclista la está utilizando así preguntarán por qué mire, vea, infortunadamente usted puede ir a 5 o 10 kilómetros por hora pero un sucio en el ojo, un mosquito le puede hacer perder el control de la motocicleta a usted, señor motociclista y allí es donde se evidencian los accidentes entonces hago esa invitación extensiva a todos los conductores mire, infortunadamente encuentro unos motociclistas con un casco que en su entorno, en su interior está totalmente destrozado el licopor, la espuma están fracturados están totalmente deterioradas y opacadas las viseras mire, vea, esto da comparento y esto da inmovilización y lo más elocuente que se ve no colocan las placas de identificación de la moto en el casco tanto del conductor como del acompañante entonces mucha gente pregunta y los felicito pero hay mucha gente que sabe la norma y la incumpla y donde infortunadamente, les voy a decir algo a todos los motociclistas mucha gente pregunta que cuál es el casco y yo le pregunto a los motociclistas la gente que de una manera le preguntan a una muchas veces les digo yo muéstreme su celular y si me muestran unos celulares que valen un millón de pesos un millón quinientos mil pesos y yo les digo infortunadamente cuando se genera un siniestro lo primero que sale a volar es esto y no pensamos en nuestro casco entonces los invito hay unos cascos verdaderamente que usted se sienta seguro que usted se sienta compactado con la seguridad integral suya misma entonces al mismo que elevo esa petición esa solicitud, esa sugerencia a todos los motociclistas pensemos en nuestra seguridad siempre pensemos en nuestra seguridad y que nos equipemos de los verdaderamente dispositivos seguros hacia nuestra integridad personal Fabián bueno gente una pregunta que nos a veces pues nos llegan al whatsapp del canal es la siguiente bueno yo tengo mi casco puesto con la visera de pronto arriba hay algunos cascos que como el suyo como el que nos acabo de mostrar tienen unos anteojos si usted lleva los anteojos y no tiene la visera como es el anteojos exactamente póngale pesquiao lo que pasa vea le voy a hacer la demostración me está hablando de gafas formuladas el hacer esto el hacer esto no significa y de que usted lleve unas gafas que son formuladas la norma lo dice que tiene que ser gafas protectoras y mucha gente utiliza los cascos de motocross pero el comportamiento de algunos conductores es que utilizan las gafas protectoras si me entienden no que es que yo tengo formuladas las gafas no, no, no a lo que se refiere uno es de que hay que darle utilización a los cascos como debe ser Fabián entonces no nos equivoquemos nosotros señores motociclistas señores pacatativeños démosle buena utilización al casco no olviden la recomendación mientras se va al movimiento el casco siempre debe utilizarse hacia abajo siempre y es más con la visera abajo y por favor que no esté deteriorado rompamos ese mito de que es que el casco me lo dejó mi abuelito desde hace muchos años y el casco fracturado si unos cascos de ahora muchos años entonces que que mi abuelito es el amuleto mío no, no perdonen que les hable así pero no, no, no rompamos ese paradigma la invitación es mantener siempre fortalecidos en la seguridad de nosotros mismos Fabián bueno y esos cascos que son como antiguos que son como una como de la guerra de Vietnam por ejemplo lo que pasa es que hay varios tipos de cascos que generan seguridad seguridad tipo A seguridad tipo B y seguridad tipo C a eso es lo que el gobierno nacional y el ministerio de transporte quiere formalizar a todos los motociclistas mire esto es un tipo de seguridad tipo A y a eso es lo que pensamos nosotros con los motociclistas vean yo les repito nuevamente yo personalmente sé que es llegar a un accidente con motociclistas y yo quiero que me entiendan los motociclistas yo creo que aquellos que de una u otra manera se han dado cuenta que he llegado a los accidentes se han dado cuenta cuando yo observo evidencio el comportamiento de los lesionados el cambio muy diferente y ahí si es donde dicen ahí si es donde nos acordamos de la familia si me entiende pero entiendan nuestra labor y para eso estamos nosotros con el fin de prevenir la accidentalidad acá en Colombia y especialmente en Facatativa bueno agente cambiándole ya un poco del tema vamos a hablar un poco de los actores viales que son y que se han vuelto ya como un pan de cada día y es las bucetas el servicio público interno del municipio tenemos entendido pues que ya se subió la tarifa de las bucetas y de los taxis pero la gente se siente inconforme por el servicio que algunos de ellos nos decimos todos dan si donde infortunadamente se despliega las voces por parte de la comunidad Fabián donde infortunadamente hay las diferentes quejas no todos porque se ha venido trabajando con ellos yo leo una felicitación muy especial a los conductores de servicio público que cubren la ruta de Facatatival Rosal yo les formalicé un documento donde les estaba dando las diferentes pautas donde les estaba mostrando las diferentes infracciones que vienen cometiendo con el fin de que generen esa cultura y disciplina hombre y es positivo se siente uno contento de saber de que estos conductores se han formalizado ya salen con su puerta cerrada les notifique y les solicité de que no recogeran pasajeros donde hay veces en intersecciones donde se generan congestiones viales y he evidenciado por parte de estos señores conductores de que si se han formalizado y es bueno saber y extiendo la invitación a aquellos conductores de las demás empresas especialmente los que viajan hacia Bogotá por la calle 13 o los que cogen la ruta por la 80 y lógicamente acá los señores prestadores de servicio público acá de perímetro pacatativa hombre pongámonos en cintura todos generemos esa disciplina si hombre lamentablemente se ha aplicado la norma alguno de ellos lo evidencié en el programa pasado con ustedes con cable más donde se les solicita a los conductores donde vienen infringiendo la norma ahí en el portal de María hombre y es triste saber de que pasa uno y es delante de uno y donde infortunadamente he aplicado la norma muchas veces se pasan el semáforo en rojo bloquean la intersección entonces pues se han hecho estos ajustes pero extender así mismo la invitación a todos los conductores para que se formalicen generen esa cultura de disciplina vial bueno finalmente la comunidad de los diferentes barrios por ejemplo en dos caminos lo que es el perímetro del bosque el batallón ahí se infrige muchísimo la norma en el tema del prohibido parquear ahí como es una doble vía pues a ninguno de los dos lados se debe parquear y eso por norma se sabe pero la gente lo sigue haciendo ¿qué hacer ahí agente? la gente los vecinos de ese barrio nos piden más presencia de la policía de tránsito sí, sí mire y donde infortunadamente no solamente es en el sector de los caminos carrera primera con quinta con sexta allí el sector de las de las ferreterías donde infortunadamente los señores dueños de los almacenes hay veces obligan a los señores de los caminos a que le descarguen su mercancía bloqueando la calzada fíjense es que esto es compromiso de todos no solamente de los caminos acá hay indisciplinas y congestiones que se formalizan en facatativa es por la falta de cultura de todos los facatativeños pero siempre critican la labor y dicen ¿y dónde está el policía? pero yo les pregunto a ustedes facatativeños muchas veces cuando estamos nosotros generando las órdenes de comparendo elevando esos controles de prevención y aplicación de la norma ahí sí nos critican ahí sí nos critican está prohibido totalmente parquear vehículos en las carreteras donde es de doble sentido vial eso por ende sabe de que si usted parquea su vehículo hay provisionalmente porque siempre todo todo condutor siempre parquea no es que estaba en el banco no es que estaba bajando a mi abuelita y le pregunto ¿dónde está la abuelita? no es que perdón fue que la dejé siempre buscando una disculpa lógico yo entendiendo y se les da el espacio aquí se les brinda el espacio que muchas veces pasa a uno y le dicen mire por favor voy a entregar claro bien voy a entregarlo yo no le puedo negar ese espacio a ustedes pero donde infortunadamente vea Fabián es triste es lamentable observar de que en el parqueo provisional que hizo de la carrera segunda estén invadiendo el espacio los discapacitados son cinco o seis motos ahí y llega el policía a hacer los controles y ante la gente criticando entonces no sé qué nos está pasando pero aquellas personas que pronto están tomando conciencia por favor apóyennos apóyennos porque hay que cambiarle la cara vagatativa a Fabián